Pero nunca te van a decir, no, no es el plato fuerte de aquí, no, jamás, te mienten. Entonces le dicen, ¿qué tal tanto de empanada? Y el mesero dice, eh, riquísima, pero son riquísima como el orto. Ah, tiene culantro, entonces, tiene culantro, tiene culantro. Lo que me gusta, eh, porque lo que evidencia es que el chico aprobó aborto. Porque tú no puedes decir, no, 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 son riquísimas como el orto. Como el orto es porque tú has comparado los sabores, ha tenido un poto aquí y un empanado.